Métanse conmigo y le van pegando Sky, aquí lo reventamos. Pégale al Sky, se va a morir. Está por el sur, Regan. Necesitamos Fael bomba abajo. Sky, 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 todo el mundo en 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 Sky. Mata, mata, le monto. Ya se murió. Pégale al Gualea atrás del Baggy, ahora pégale al Pael, Pael, Rael, Rael. Mátenlo al Booster del Sur, mata al Booster del Sur. Los de abajo, mátenlo al Booster del Sur. Pégale al Booster mejor para que no muera nadie, pégale a todo el mundo al Booster. Sí, sí al Booster, ahora sí al Rael. No, al Pau Loco, al Pau Loco, al de atrás, al Pau Loco. Los que tengan visión, pero el Palo no... El resto es Rafael. No, ya está muerto. Nadie tira avalanche ni ven ni nada, apúrese. Tira avalanche ni ven ni nada. Pégale al Sur, Regan. Pégale al Sur, Regan. Pégale al Sur, Regan. Pégale al Sur, Regan. Gualealo, gualealo nomás. Gualeate tú, güey. ¡Guale al Sur, Guale! Guálen, verdad. Regan, pégale al Sur, y ganaste ahí. Se tiene que meter Yagal para que lo pusiera en el show disc, por el contado. Escuchen, donde está Bron nadie va a tomar ese lugar. Métete Jägal, métete Diego, ok? Donde está Bron nadie toma ese lugar. Métete Jägal, métete Diego. Rápido. Ok, lo vais a puchar en el lugar de Diego. Yo tengo a Destrói Field. Ingreslo, Guale, agarra el Puch, va a la de tres. Va a, 1, 2, 3, vuelvan. Vamos. Guale. Están feis, están feis. Tíbia Blackjack Aposte en sus coins y ganhe muchos dinero Ahora con un nuevo sistema de abrir cajas Tente su suerte y facture muchos tíbia coins Sistema de Crash Game No deja el dragón de pegar Incluiendo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game y mucho más Conhece también SportsPatch Aposte en los juegos y ganhe muchos coins Nuevo juego Coin Flip Escolha un lado de la moeda y desafie sus amigos Acesse chipeblackjack.com Fulava, Fulava, Fulava ¿Cómo entra? Una, dos, tres Es bien el barrel, es bien el barrel Una, dos, tres, es bien el barrel Ful es bien el barrel No suban, es bien el barrel No son muchos, güey Fulava, suban, una, dos, tres Suban, suban, suban No, 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 suban Bajen, 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 bajen Yo pote aquí el combo, bro Bajen, bajen Huldenes, ahí abajo Huldenes si, Huldenes si el barrel Subimos, subimos, subimos Ok, espichas, van a subir a la cuenta entre Huldenes si abajo, Holdenes, Huldenes si abajo Guacha, yo puedo subir y aguantar el combo, güey Y a todos tienen el barrel abierto, ¿no? Ok, escuchen Va a subir tu legacy y lo demás también Huldenes si el barrel Una, dos, tres, suban Huldenes, hueldenes, 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 hueldenes Alteres, hueldenes, 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 hueldenes... te pone a la derecha, �an abajo se puede Joldenes di el barrel quedan no regalan abajo eh ok quédense arriba, no baje no baje, no baje, no baje Joldenes di el barrel Joldenes di el barrel Ropén, Ropén, Ropén alguien que traiga Rope, Ropen Joldenes di el barrel Joldenes di yo Joldenes di necesito que se vayan a la izquierda para otro izquierdo también eh la derecha escuchen quiten 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 porque pueden subir ataque al como el de la derecha Deja que brena al lado. 1, 2, 3, brena al lado. Holdelo. 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 Holdelo en el barrio. Holdelo sin el barrio. Quisobro, quisobro en el barrio. Quisobro, tavo. Sigan holdeando en el primero barrio, siguigan holdeando. Sigran holdeando. No dejen de holdear. No dejen de holdear así. Quitan kinas y pali. Se murió otro, bien. Sigan holdeando. No dejen de holdear. Los usuarios se vinieron a tu canal? Dale, dale, dale. No dejen de holdear. Ey, me fuché. Güey, los mismos pendejos del team están puchando, güey. Somos varios, somos varios todavía. Somos varios, güey. Siguen holdeando, güey. Los mismos pendejos del team están puchando aquí, güey. Dejen de puchar, güey. Eh, están puchando, güey. Los mismos del team están puchando, güey. No puchen, cabros. Pases al norte derecha y manténgan goleado eso nomás. No, yo no voy a bajar, me lo maman. No, no, yo aquí no puedo nada y se baja al norte derecha. Escúchame, Ander, ponte a tu derecha. ¿Cuántos son, güey? Yo puedo tanquear el combo, güey. No, no se ve que aquí también quedamos tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Mira, escucha. Tiene una avalancha. Aguanta, sí, así. Sí, con tu migo está muy malo, güey. Mira, escuchen, ¿por qué se rompea por si alguno de ellos se ponen en el table? Mira, 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 yo bajo y hay tres pendejos que me están pegando. Se dice, yo sí canai. ¿Cuántos son abajo? Esa es la ficha. Güelen, 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 güelen. Subieron, 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 subieron. ¡Qué crédito! El люблю esno. Adios. Además de crear, igualdad, igualdad. Chicos, a cada vez me ha worked. Esa es la buenaona persona, una buena-" Altena several, muero. Están en la Sur, sur, sur Norte, izquierdo ¿Vale? ¡Full sur! Full lava, full lava Full lava, full lava sur Camino Norte Mance Norte, 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 Norte Vayan goleando ¡Vayan goleando! Vayan goleando Vayan goleando Vayan goleando Siempre atacando Full Norte, derecha, derecha, derecha Full derecha Full derecha Full derecha Full derecha Full derecha Full sur derecha Ok Vengan sur izquierdo ahora Venga Sura Izquierda Venga Sura Izquierda Alley Norte Izquierda Metese Full Lava On Stone Sigan Siga Izquierda Sigan Izquierda Sigan Lega Sigan Lega Siga Sigan Lega Sigan Lega Siga Sigan damit Siganür Sur Sir Sur Sur commented se ve con el x12 noo noo, tira de aombi no saca no aguantale yo maten a drogadilla los que estan aqui la salida norte izquierda que no salga bajen por el norte opele opele arriba abajo miralo el desierto chiveme no me olvido aguagallones que estan ahi como unos 50 si estamos muy poquito quietale yo quietale hay lo valie sin querer y donde estan weo ehhh yo te como con piedras ala verga me mataron we a la verga me mataron we no mame llego otro team we llego otro team verga me mataron we que fucking verga we me pase de verga we parale a ti cuando digas eh parale a ti cuando digas ok no no puchera en sky a las 3 1,2,3 fíjense cosa fíjense cosa waleame sky tu treche sky wale en la derecha ok a ti cuando diga pare ok parale a ti parale 1,2,3 yo tuve que golear we ok parale a ti parale a ti parale a ti parale a para 1,2,3 1 hue no ok lea si huele el resto es di sky tu no mas golea sky tu no mas golea ok tu huele legacy del resto es di pero bro trae full ssa esperele perele 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 va a las 3 1,2,3 bro como que nooo parale pere ese de sky wale sky wale sky wale el medio sky wale el medio parale a ti parale a ti parale a ti 1,2,3 perdi 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 lo que aguantó loco tiene ssa bro la wale que la de pereble me pasé de verga si si estuvo buena bro la agarre la agarre del resto en la wale la hacia pp se la pegue calma la mono te lo juro wey se la pegue calma la puño se le apeg a pp pendejo no la tenia en hotkey calma la que el vato jajajajajaja pase de verga El puño mexicano ¿A dónde se metió, güey? No tengo ni exhiben a esta mierda, güey ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama, güey? Bueno, te vas a morir allá de dentro Sí, con Greg se muere, güey ¿Pero qué si llega al fondo, güey? Pues de que puede llegar, puede llegar No mames, o sea, ¿cuál es que trae full ese sea también? Ah, no, ¿qué está, qué está, qué está, qué está? Arriba y abajo, dale, arriba y abajo Correo, 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 correo Me metí la paralea Yo también lo paralicé, güey Pero ya no lo sigan, ¿no? Sí, güey, esta madre lo van a matar, güey Dale para el sur, dale para el sur Me pegan un vergo, lo cuerdote Ay, güey, casi lo mato, güey ¡Lo maté! ¡Uh! Fuga, fuga, fuga No se vayan a bajar de una, porque no tengo mucha manada No hay nada, no hay nada Lo mataste, Tommy Sí, sí, sí Me metí la paralea de casa mamá El usuario se convirtió en tu canal Fuga Sí, ¿no? A lo mejor, a lo menos que tengan tres paris y ya, güey Ah, no, ya sería demasiado, güey Sería un abuso Yo tampoco lo dudo Tenían tres, digo, tenían, tenían guild estos, ¿no? Tenían euferiña Ah, pues ahí está No, 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 no Pero, bro Al chile de esos vatos no hubieran venido los dos solos, güey Sí, güey Está muy raro eso Igual y si son, güey, ¿no? No creo que sea, no creo que sea Sí, 받아 Tienía una chila de la reforma A la de las partes Y aquí elание Esto va a seguir